Que por favor, que se impliquen un poquito, no todo el día, porque si somos la modalidad para hacer estas tutorías en casa, entonces hay alumnos que no se pueden desplazar, pues ni siquiera para las tutorías. Bueno, el compromiso del Ayuntamiento de San Fernando con la educación pública es claro y notorio y en ese sentido un año más lo que se ha intentado. Yo creo que hacemos 30, que ya estoy pensando en que hay que organizar, ya lo voy diciendo a todos, un sarao de los nuestros, de los gordos. Sí, no, porque no sé si he movido el micrófono. Y luego, en cuanto a las segundas oportunidades que me has dicho de los jóvenes, nosotros queremos llegar. A mamás y a papás. Nuestra escuela es pequeña, nuestra escuela es muy familiar. Nos conocemos todos, nos basamos en el respeto y especialmente en el respeto al niño. El acendero de la ESO, pues se convierte y vive la experiencia de rodar una película. Sí, además en todos los ámbitos. Y a aprender viviendo. Desde el Ayuntamiento de San Fernando Henares, ahora en estos años que estoy como alcalde. A que incorporen la lectura a los bebés, a los de un año y a los de dos, abrimos. Muy bonitos, muy bien dotados y con unos proyectos que se trabajan maravillosos. Yo sí, yo puedo estar en mi casa hoy y estoy perfectamente, pero hay gente que lo está pasando. Así que eduquemos bien y bonito. ¡Suscríbete al canal!